prepárense para un mes sin casi nada de noticias porque así son todos los noviembres hola qué tal salón aquí con otro vídeo de yugioh dueling vamos a ver el se avecina cambios para el mes de noviembre todas las noticias que se vienen primero empecemos con lo que ya sabíamos que tenía que pasar al finales del mes se acerca el torneo de los tag a por cierto ya tiene fechas nani de todo fechas no es mediados de noviembre vale perdón me había sorprendido con las fechas pero bueno ya esto no necesitamos fechas porque sabíamos qué día iba a empezar debido a pues cuando termina blue angel y qué día iba a terminar debido a cuando empieza la copa que hace así que estas fechas no nos sirven de absolutamente nada pero bueno supongo que lo pusieron porque era el anterior mes y por eso para no confundir tuvieron que ponerlo así vale entonces primero los tag la nueva carta ur pos lo domine el de ella y borra y la nueva carta sr protección maripospia primero la carta ur de hecho esto ya lo había visto en filtraciones pero como supuestamente eran un poco glitchas las filtraciones pensábamos que no iban a salir bueno que no iban a salir pronto por lo menos pero sí igual y luego al final de este vídeo vamos a ver todas las demás cartas por si alguna otra llega a salir dos maneras como habían otras cartas para las bromiestrellas pues dije efectivamente no creo que van a salir ahorita vale primero pos lo main dicen estas dos monstruos con niveles diferentes y un monstruo es invocado de modo especial boca arriba a una zona la que apunte esta carta mientras controles este monstruo excepto durante el damage puedes declarar un nivel de 1 a 8 hasta el final del turno ese monstruo se convierte en ese nivel puedes seleccionar dos monstruos con el mismo nivel uno de cada campo destruye los u no lo puedes usar es cada efecto de esta una vez por turno no está nada mal digo supondré que se usarán más en decks de sin cross porque son los que tienen más niveles diferentes y aparte también si va a ser otra jugada con sincro pues al cambiar de nivel lo puedes cambiar el nivel que tú quieras para poder hacer exactamente eso sí lo quieres o también si no tienes para hacer otro sincro pero si tienes para invocar un monstruo extra lo cambias a un nivel igual al de tu oponente y listo los destruyes a los dos y la carta sr protección maripospia selecciona un monstruo en posición de ataque boca arriba en el campo cámbialo a posición de defensa boca arriba y además el poder su turno cualquier daño que recibas se divide a la mitad ok no está mal y para hacer una carta gratis obviamente hay muchas mejores cartas para poder voltear o para poder defenderte continuamos luego tenemos al mismo tiempo de este duelos antiguos beta regresa al estadio jcj pásatela en grande luchando en forma distinta con los duelos antiguos ok ya ya habíamos visto esto espero que avancen un poquito pero que ya no sea hasta la era los primeros meses del juego sino que avancen ligeramente otros 23 meses ya con un poco más de estrategias como los en las baterías cosas y vamos a ver después en la copa casé a partir del día 8 de noviembre hasta el día 20 y aquí es donde no sabemos cuándo va a salir la caja porque antes de eso sea lo más pronto que haya salido de una caja de noviembre había sido el 8 de noviembre entonces tendría que salir poco antes que esto tendría que salir creo que al lo más tarde es el día 6 así que se me era un poco raro pero todas maneras también haz después del día 20 es que si para el día 22 también estaría muy atrasados a la verdad es que esta es la peor fecha en la que pudieron haber hecho la copa que hace no sé por qué no simplemente atrasaron la copa que hace una semana más y listo ya con eso hubiera salido la cajita en la semana del día del 10 al 14 o incluso el mismo día 8 pero sí ni idea cuándo va a salir la caja no sé si va a ser antes o no sé si va a ser después luego tenemos bingo misiones de guía turista completa el bingo para tener nueva carta de ser insecto aullador que según yo ya es por su edad de nivel de algún personaje así que pues da igual luego tenemos turista legendario exclusivo de evento jim crocodile ya estará disponible en el portal para siempre los que no tienen lo van a poder obtener cuando ustedes deseen y también su habilidad de excavación de fósiles vale finales de noviembre camino de lista festival de duelos mundial avanza por las zonas para conseguir gemas y cartas el festival de duelo según yo es el de sexal no justamente muchos me dijeron en mi vídeo de filtraciones que seguramente va a venir un evento sexual entonces éste podría ser aunque creo que no creo que más bien es carnaval de duelos en texal no entonces festival tal vez sea de arc 5 ni idea pero bueno luego tenemos investigación de misiones de dueling trabaja con los jugadores para completar misiones de investigación da igual no tenemos duelos de asalto vínculos atemporales paradox contra los tres de listas pero esa paradox regresa en duelos de monstruos gigante vale igual que la última vez para los que no lo obtuvieron ya van a poder obtener lo tenemos circuito de misiones en curso completa misiones y corre por el circuito y obtén recompensas y ya estaba actualizaciones planeas para noviembre finales el modo de los antiguos se ha añadido a la sala de duelos un papo muy bien ya podemos hacer torneos lo malo es que estos modos vienen justamente en paralelo a la sala de duelos quiere decir si toda sala de duelos no puedo hacer duelos antiguos y si hago de los antiguos no puedo hacer sala de puntos igual que los turboduelos básicamente pero bueno todas maneras vamos a ver cómo acomodar esto para futuros torneitos muy bien no está nada mal ya con esto siento que más bien el evento que vamos a tener al principio del mes iba a ser casi igual que la última vez entonces pues bueno ya sabemos que el meta creo que era más oscuro si no me recuerdo pero bueno otras cosas que tengo que decir primero lo de la caja ya dije que iba a ser o antes o después no sabemos qué onda le voy más que va a ser antes pero va a ser la caja más pegada que tengamos y ya luego la mini caja sería hasta principios de diciembre pondré que esta vez va a ser un poco más rápido se pondré que en lugar de que esperen hasta el día 9 de diciembre ya va a ser por ahí del día primero de diciembre y también como vimos no hay ningún personaje por lo tanto la teoría de que el siguiente personaje definiría cómo iba a ser la caja la caja de noviembre pues ya no puede ser es muy probablemente estas cartas se dividan entre esta siguiente caja grande y la siguiente mini caja y algunos otros eventos tal vez el de basura se vaya para el evento tal vez si el evento se sea de sexal y lo de arrancó tal vez esperen hasta el caja de diciembre para que si haya personaje digo porque siento que si tiene que haber un personaje para todo lo de arrancó pero bueno ustedes digan en los comentarios si podrían sacar alguna arrancó sin la necesidad del personaje alguna arrancó que pudiera servir para la nave cita que hemos visto en filtraciones por cierto link de las filtraciones y estas cartas en la descripción en cuanto a lo de las filtraciones como dije no las incluí porque dije no pues el mismo filtrador dice que puede ser un glitch pues no podemos tomarlas muy en serio además que la única carta que precisamente veíamos que podía salir antes era la ur que ya vimos del evento de los tag pero no viene ninguna sr no venía la carta de las mariposas entonces por eso mismo pensé pues no puede ser ni de pvp ni del siguiente evento además que luego de eso venía la carta link el bicho ese raro la carta r que es potenciador para los monstruos de viento que es estamos prácticamente seguros que va a venir en la siguiente caja grande y de hecho antes de eso también viene una carta n que igual es de viento ya lo hemos visto en filtraciones pasadas de hecho entonces si lo más probable es que la siguiente caja grande vaya a traer varias cartas de viento seguramente también los meca fantasmas que vimos en las filtraciones pasadas y las últimas dos cartas las bueno las primeras dos que vemos en realidad son más cartas para los bromiestrellas y ahí sí fue donde dije no pues sí obviamente no es nada que va a salir cercano debido a que quién sabe cuándo nos vayan a volver a dar más soporte bromiestrella lo que había pensado era que tal vez en los dos los tag así como la última vez con las arpías que nos dieron un poco de arpías en la caja y luego de los tag nos dieron una carta más de arpías pero pues ya ahora sabemos que son los de los tag y todo lo demás ya prácticamente conocemos todas las cartas que vienen entonces ni idea con esas últimas cartas pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios qué personaje creen que vayan a darnos a principios de diciembre y también díganme qué es lo que van a hacer durante este mes porque la verdad está muy malo pero bueno eso era todo por este vídeo muchísimas gracias por haberlo visto ya saben que para cualquier cosa noticias y filtraciones están en el canal correcto nos vemos la próxima bye bye y